Justin Roiland, co-creador de Ricky Morty, ha sido declarado inocente. Y es que el co-creador de la serie y voz principal de los personajes ha sido declarado inocente después de haber sido despedido hace unos meses por una demanda de agresión doméstica. Y es que según la oficina fiscal del distrito del condado de Orange, no había suficiente evidencia para probar el caso contra Roiland. Y claramente todos los cargos fueron desestimados. Esto significa que Justin Roiland no solo es inocente, sino que también ha sido víctima de una injusticia. Pero ahora roto su silencio para decir que siempre supo que las afirmaciones en su contra eran completamente falsas y que nunca tuvo ninguna duda de que ese día llegaría. De hecho, estas son algunas de sus palabras. Siempre supe que estas afirmaciones eran falsas y nunca tuve ninguna duda de que este día llegaría. Estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado, pero al mismo tiempo todavía estoy profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se reportaron sobre mí durante este proceso. Sobre todo, estoy decepcionado de que tantas personas juzgaran tan rápido sin conocer los hechos, basándose únicamente en la palabra de una ex amargada que solamente intentaba eludir el proceso y hacer que me cancelaran. Que haya tenido éxito, aunque sea parcialmente, es bastante vergonzoso. Sin embargo, ahora que el caso legal ha terminado, estoy decidido a seguir adelante y concentrarme tanto en mis proyectos creativos como en restaurar mi buen nombre. De cualquier forma, esperemos que Justin Roiland y Adult Swim para el desarrollo de Rick y Morty. Recuerda que todos los días subimos la noticia más interesante del día. Espero que este video los haya entretenido y si fue así los veo en el siguiente video. ¡Gracias!